El globalismo de la mano del Foro Económico Mundial y en línea con la Agenda 2030 en la cual no tendrás nada y serás feliz, donde no hay propiedad privada ni privacidad hoy están intentando fabricar el consentimiento social y esto lo logran a través de una hegemonía cultural globalista y para eso nos topamos con una columna publicada en el diario más importante de España el diario El País hace apenas unas semanas, el 29 de septiembre, titulada Aislar a los humanos, erradicar el trabajo, un plan salvaje para evitar el colapso y nos cuenta que un grupo de pensadores cada vez más numeroso y con mayor influencia se ha propuesto abordar la crisis climática mediante la intervención a gran escala sobre ecosistemas para mantener habitable y frío el planeta y les voy a leer el párrafo más interesante para arrancar con el análisis y la lectura de esta columna nos dice que en este nuevo mundo que ellos van a crear el trabajo ha sido automatizado y por lo tanto abolido para los humanos nadie trabaja, no hay escasez energética, no hay escasez de alimentos animales humanos, no humanos y cyborgs viven bajo un mismo régimen comunista de lujo luchando para mantener frío el planeta los gobiernos de las siete ciudades-estados que agrupan a toda la población de la tierra trabajan bajo un mismo plan tecnocientífico para seguir recabando datos que aseguren su supervivencia no hay guerras, esto va en total línea con la agenda 2030 porque no es posible un tipo de economía como la que ellos proponen, una economía de servicios, una economía donde no existe la propiedad privada si no hay una abolición total de la privacidad y de los datos de las personas porque así será como la tecnología 5G que permite procesar grandes cantidades de datos permita las smart cities, las ciudades inteligentes de esta manera los algoritmos y la inteligencia artificial teniendo datos y la información que creamos en tiempo real pues podrá supuestamente asignar todos estos recursos so pena de una pérdida de la propiedad, de la libertad y de los datos así que vamos a ir comentando algunos aspectos de esta columna la columna comienza así imaginemos lo siguiente en un futuro no muy lejano posiblemente tendrá que ser esta siguiente década más de la mitad de la tierra está cubierta por árboles y vegetación en medio de estos bosques extrañamente simétricos sobresalen ciudades verticales megalópolis en las que viven millones de personas los edificios están recubiertos con placas solares móviles y son energéticamente autosuficientes pero en los bajos apenas hay luz ahí se encuentran millones de fábricas y almacenes completamente oscuras donde un ejército de cyborgs trabaja sin descanso el único medio de transporte urbano que existe son los drones pilotados por una inteligencia artificial autónoma que conecta las viviendas entre sí en las afueras se encuentra una zona de exclusión humana reservada a los robots de trabajo donde están situadas varias decenas de centrales nucleares un parque de árboles artificiales de descarbonización granjas de servidores y un puerto espacial que conecta la tierra con las minas de hierro, níquel, oro y platino del cinturón de asteroides NEA vale mencionar que este tema de la descarbonización del planeta la encontramos en este librito que estoy señalando cómo evitar el desastre climático del señor Gates donde de hecho nos dice una verdad científica muy interesante y es que la energía más eficiente y que menos contamina es la energía nuclear y es de las más seguras sin embargo por eventos del pasado está estigmatizada y por eso él va a decir en el libro tenemos que ver otras maneras otras formas de descarbonizar donde básicamente propone que las personas no puedan movilizarse a otras ciudades y no tengan propiedad privada de los carros y que todo sea propiedad pública y el uso de trenes y cosas por este estilo entonces va en línea también este artículo con lo que están proponiendo otros globócratas otros agentes de esta nueva normalidad en este nuevo mundo como les decía todo está sometido a un régimen comunista de lujo está literalmente escrito en esta columna del diario El País esa civilización posible que hoy apenas podemos imaginar sin soltar una risa burlona no procede de un cuento de ciencia ficción en términos estrictos ni tan siquiera puede decirse que sea una utopía o por lo menos no lo es para un grupo de pensadores cada vez más numeroso y con mayor influencia que se ha propuesto abordar la crisis climática desde una perspectiva poco habitual dentro de los movimientos de izquierda etiquetada como realismo salvaje la geoingeniería o ingeniería climática es decir la intervención a gran escala sobre los ecosistemas para mantener habitable el planeta es decir que estos globócratas van a comenzar a fabricar ese consentimiento social de arriba a abajo a través de los medios a través del periodismo y a través del miedo el miedo la incertidumbre y todo lo que hemos vivido que ha quebrado un montón de empresas bueno a todas esas personas se les va a prometer un mundo de juego y de renta básica universal y aquí me permito hacer un paréntesis fundamental en esta discusión muchos han estado riendo de un vídeo que publicó la novia de Elon Musk Grains quien es cantante donde afirmaba que a través de la inteligencia artificial se llegaría al comunismo así que voy a explicar esto en detalle porque esto no es más que una ideología política que recibe el nombre de aceleracionismo y de la cual pueden encontrar toda la literatura en una editorial muy famosa que es Caja Negra Editores allí van a encontrar textos sobre el postcapitalismo la economía postindustrial y el aceleracionismo que es la propuesta de los socialistas en la cual en vez de frenar el capitalismo y montar el socialismo lo que hay que hacer es utilizar maximizar potenciar y acelerar todas las fuerzas productivas y tecnológicas del capitalismo para alzarse a partir de ellas y fundar el comunismo y esto es muy curioso porque uno podría afirmar que quienes son más capitalistas sino los miembros del foro económico mundial pero es el mismo foro económico mundial el que hoy propone la agenda 2030 donde no tendrás nada y serás feliz yo tengo una propuesta para los comunistas de la corrupción sistematica por eso nos traer como cerca como posible a la igualdad genuina así que básicamente todo lo que todos le gustan sobre el comunismo pero sin la agricultura porque vamos a ser real es decir tendremos lo que a muchas personas les atrae del comunismo una sociedad donde si quieres algo lo tomas se te asignan los bienes y servicios no tienes que trabajar y puedes dedicarte al ocio al arte a la cultura bueno a lo que se te dé la gana sin la fábrica colectiva sin las hambrunas sin el azote sin la coacción sin todo lo que generó el comunismo de Má o el comunismo de Stalin no solo la esposa de Elon Musk sino autores de renombre como Nick Land o Nick Nisek han entendido que el medio adecuado para llegar al comunismo es la aceleración del capitalismo libros como este No Cosas de Byung-Chul Han explican a la perfección el proceso de una economía que se mueve hacia la desindustrialización y hacia la descarbonización y específicamente a una economía que se va a fundamentar en servicios donde se va a llegar incluso más allá del socialismo porque es que si en el socialismo o en el comunismo no hay propiedad privada al menos existía la propiedad personal pero en la propuesta del Foro Económico Mundial y la Agenda 2030 ni propiedad personal tendrás todo entre comillas te lo traerá a un dron y todo será asignado por un algoritmo y una inteligencia artificial pero ellos nunca nos dicen cómo se va a lograr todo eso qué pasa si la gente no quiere qué pasa si alguien tiene un mal comportamiento tendremos también un sistema de crédito social son cuestiones que el Foro Económico Mundial no aclara ni aclarará sin embargo cada uno ya sabe cómo va a terminar esto pareciera que todo se mueve hacia el mismo punto y es curioso porque estas ideas aceleracionistas tienen apenas 30 o 40 años en esos términos son realmente ideas ideas muy nuevas pero han calado en la élite económica en la élite cultural y en la élite política del mundo y la realidad es que poco a poco nos están llevando y nos están conduciendo hacia esa utopía negativa así que realmente para quien conoce un poco de esto las ideas de Greens no son nada descabelladas y la realidad es que todo esto ya está en práctica continuo con la lectura estamos acostumbrados a que los debates en torno al calentamiento global estén extremadamente polarizados tenemos a quienes creen que la solución debe dejarse en manos de los expertos porque consideran que el desarrollo tecnocientífico es suficiente para evitar la extinción de la humanidad y que más que acabar con las dinámicas extractivistas del capitalismo lo que hace falta es acelerarlas estos son socialistas aceleracionistas que han entendido muy bien o post marxistas que han entendido perfectamente que esto no se trata de ponerle una cara amable al capitalismo o frenar el capitalismo o abolir el capitalismo neoliberal explotador y montar allí el socialismo nada de eso ellos han entendido que el capitalismo es el sistema más eficiente de producción y de desarrollo científico y tecnológico así que la idea es acelerarlo y acelerarlo a tal punto que se llega a un momento en el que ya no es necesaria la propiedad en una sociedad de superabundancia donde naturalmente si no hay escasez no hay propiedad privada esto es una fórmula matemática existe el robo porque existe la propiedad si no existe la propiedad no existe el concepto de robo en un mismo sentido si no existe el concepto de escasez no existe el concepto de propiedad por eso es que por ejemplo en la mayoría de países no se habla de la propiedad privada del aire ¿por qué? porque es un recurso superabundante e ilimitado es decir no escaso por ende nadie se apropia de este recurso pero sabemos que por ejemplo en la estación espacial internacional dado que el aire es un recurso escaso hay propiedad privada de este recurso y tiene un alto precio entonces es matemático si hay robo es porque hay propiedad si hay propiedad es porque hay escasez pero si a través de todos estos avances se puede llegar a una sociedad post trabajo a una sociedad donde hay una abundancia ilimitada pues no se hacen necesarios conceptos como los de propiedad privada donde por ejemplo todos los recursos se te van a asignar apenas los pidas por un celular y llega un drone y te los trae a tu casa que realmente no es tu casa cuando tú la abandonas alguien será asignado y entrará allí no existe algo así como tu oficina porque cuando tú no estés en tu oficina alguien más una inteligencia artificial a través de las ciudades inteligentes y la tecnología 5G la asignará y la pondrá en este lugar ya está continúo ahí están los sueños intergalácticos de grandes empresarios como Elon Musk cuyo objetivo es colonizar Marte o las teorías transhumanistas apoyadas por Google el propio concepto de transhumanismo fue acuñado fue acuñado por Julian Huxley hermano sí señores de Aldous Huxley quien ya nos advertía en sus grandes obras como por ejemplo Un Mundo Feliz de todas las teorías de ingeniería genética para no decir eugenesia y ya lo he dicho que venían de mano de estas élites y advirtiéndonos de la distopía que ellos quieren crear en la humanidad porque ustedes creen que toda esta gente va a dar toda esta tecnología y todos esos avances al pueblo o realmente va a usar todas estas herramientas y arquitecturas para oprimirlo que aspiran a trascender los límites de la biología humana a través de la ciencia y la tecnología desde los defensores del capitalismo verde hasta la idea de una migración masiva a otros planetas son muchos quienes frente a la amenaza de un colapso de la tierra solo contemplan una huida hacia adelante por otro lado están los movimientos ecologistas que de forma más o menos radical apuestan por un ciclo de crecimiento estos son los típicos socialistas socialdemócratas las sandías verdes por fuera pero rojas por dentro que no han entendido ni siquiera que el camino para llegar a su ideal socialista de planificación global es a través de el capitalismo para ellos la ciudad de transición hacia energías renovables y la descarbonización son más una consecuencia que el motor de sus ideas su propósito es cambiar el modo de vida capitalista y dejar de ver el planeta como una fuente ilimitada de recursos reconociendo nuestra responsabilidad para con otros seres vivos en aras de preservar la biodiversidad así desde las calculadas medidas de la agenda 2030 hasta los movimientos emancipatorios como rebelión de la extinción un movimiento ecologista radical el objetivo es despertar conciencia de las sociedades actuando a escala local desde la transformación en el consumo hasta los cambios en las leyes nacionales e internacionales actualmente lo que debemos decir también es que tenemos un poco de todo tenemos un poco de estos movimientos de movimientos aceleracionistas y esa es la realidad a la cual hoy nos estamos enfrentando hasta este punto voy a dejar la columna la realidad es que el año 2030 es la fecha clave se supone que allí el colapso será irreversible y este es el panorama al que nos estamos enfrentando con la agenda globalista si les ha gustado este video recuerden suscribirse compartirlo dar like y comentar porque así es como funcionan estos algoritmos y el mensaje puede llegar a muchísimas más personas gracias a todos y si quieren que haga un video enfocado en cómo implementar la agenda 2030 y en qué consiste esta agenda pues háganmelo saber en los comentarios gracias a todos y nos vemos en un próximo video si valoras este contenido al igual que el contenido que estoy creando en otras redes sociales y entiendes la importancia de la batalla cultural y de todo el esfuerzo que conlleva la difusión de estas ideas recuerda que puedes apoyarme a través de la plataforma de Patreon con tu ayuda podré seguir creando mayor contenido y en mayor frecuencia y de este modo podemos influir a las nuevas generaciones y generar un cambio en el ambiente cultural de nuestro tiempo un abrazo y muchas gracias a todos